El temor de verte así, tan conformista y triunfal Me hace pensar que algo está yendo muy mal Tú serás el protagonista, tendrás tu móvil y tu coche Y si hace falta te dejaremos drogar cada noche Y ahora estoy aquí sentado, tristemente decepcionado Por todo lo que habíamos luchado ¿Dónde está? Y mira tú, cómo has acabado Engañado y acomodado El sistema te ha timado Muy mal Todos quietos, no lo hagáis Mucho ruido han conseguido Estos gobiernos dejarnos sin hablar Si los controlamos desde los veinte Y los llevamos hasta los cuarenta No nos darán muchos dolores de cabeza Y ahora estoy aquí sentado, tristemente decepcionado Por todo lo que habíamos luchado ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y mira tú, cómo has acabado Engañado y acomodado El sistema te ha timado Muy mal Y ahora estoy aquí sentado Y ahora estoy aquí sentado, tristemente decepcionado Por todo lo que habíamos luchado ¿Dónde está? Y mira tú, cómo has acabado Engañado y acomodado El sistema te ha timado Muy mal ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.